El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás como estuviste ayer. Cuando yo era un chiquillo, caí en las drogas por los amigos que me decían que qué pasaba si era normal. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Repito, David, el DJ. Y esto va para todo el poder amarillo en Bucaramanga. Cuando tu era un chiquillo, caí en las drogas por los amigos que me decían que qué pasaba si era normal. Y nuevamente, cantando a tu corazón, también Martínez. Soy triste y meditando en un rincón, y me desespero y no encuentro solución. Porque te adoraba y te fuiste a banchar, la fidelidad que me juraste a adelantar. Porque sin tus besos siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré. Quizás con quien entre yo del mundo me alejé, y con tus palabras dije un sueño yo por qué. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Y esta es mi declaración, para que lo escuches y lo tengas en tu corazón. Y de nuevo a tu corazón, Javier Martínez. Un trato de licor, tomaré hoy en honor. Brindo por ese amor, que a la iglesia te llevó. Mientras la bendición, el Padre te la da a ti. Yo me embriago en mi dolor, por no ser tu vida al fin. Gracias por traicionarme, abandonarme, por despreciarme y al fin dejarme. Por fingir siempre ser tú mi amor. Estás allá en la iglesia, a la misma hora, a la misma fecha que tú fijaste. Para estar juntos, Dios, qué dolor. Y como siempre, saludando a mi gran amigo, el señor de las tecnocumbias, DJ Sanz. Y para los hermanos de siempre, Ocho Neto. Cumbias poporra. Ja, 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 ja. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo ya dios. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te asqueres, no te asqueres, no te asqueres, no es imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Este es un homenaje a nuestro amigo Sergio Duarte Naranjo, un soldado en el cielo. Oh mi Dios, a tu cielo llegó un carón. Un amigo que me enseñó, un amigo que me brindó. Son mi staff y también ese corazón. Yo lo pido por el Señor, para que esté muy feliz. Y esto va para todo el poder amarillo en Bucaramanga. Te canta Javier Martínez. Y en Albania, Luis Fernando, su señora Gloria Rojas y sus hijas, Luisa Fernanda y Camila Vargas. Recorriendo las calles muy temprano, con mi carrito, la bella ciudad. Transportando la gente a todos lados, para llevar dinero a mi hogar. El cero buen taxista es mi trabajo, soy amigo de todos de verdad. Algunas veces paso malos rato, cuando llevo borrachos a su hogar. Y aún así yo amo más a mi taxista y mi amor, lo llevo en mi corazón. Es mi única ilusión, recorriendo la ciudad, por aquí y por allá. Por llevar a mi hogar, dinero y nada más. Y con todo el dolor del mundo, me canta Javier Martínez. Recordando a nuestros grandes amigos en el cielo, morado, rojo y fumita, por siempre. Que dolor tan grande que siento vivo, te juro que veo y no creo que ya no existas. Que a mi lado nunca estarás, ya no andarás por los senderos que recorrimos. Es que elegimos y que vivimos y tanto, tanto nos divertimos. Siento de la tierra fría, veo en el rostro de aquella madre, un gran vacío. Y de matriada porque a su hijo lo perdió. Y eso siempre, siempre, ella lloraba, todo tardaba y no llegaba. Vivía angustiada y hoy le tocó el último adiós. Con el sonido internacional de MP Music, Colombia. Y que lo gocen mis compadres. Y Bartomantí en la quinta con 17. Páparo en el barrio Bucaramanga. Y Lichando Rojas en Buenavista. Soy un loco pistolero, rigo y lloro, pero también tengo mi corazón. Quiero cerveza tomar, mis amigos invitar. No me gusta que me humille quien lo haga, ay qué pena, pero mi arma se quema. No me gusta irrespetar, solo me gusta disfrutar. Soy un loco pistolero, pero tengo corazón. No me gusta ser el centro de atracción. No me gusta que me humille, si alguien me trata muy mal. Qué pena, pero es que mi arma es que quiere quemar. Mi vida siempre ha sido esa, y ahora me quieren juzgar. Ya no encontrarán remedio, pues cuando dicen nadie me ayudó. Mi vida siempre ha sido esa, y ahora me quieren juzgar. Ya no encontrarán remedio, pues cuando dicen nadie me ayudó. Música Todos los domingos salgo a palandear, busco una chica para vacilar Me pongo la pinta más original, me voy pa' la mini para aquí bailar Yo tomaré cervezas para el amor, y luego tomo ron para entrar en calor Y busco la bolsilla bolsa de algodón, la mata verde manda y hace un vacilón A la medianoche loco loco estoy, muy amañado porque no me voy Toda la semana salgo a trabajar, el fin de semana trombo y voy a dar Yo tomaré cervezas para el amor, y luego tomo ron para entrar en calor Y busco la bolsilla bolsa de algodón, la mata verde manda y hace un vacilón Yo tomaré cervezas para el amor, y luego tomo ron para entrar en calor Y busco la bolsilla bolsa de algodón, la mata verde manda y hace un vacilón Y esto va nuevamente caldándole al dolor, con sentimiento y a tu corazón Para que lograves en tu alma, dedicado para todos aquellos de prisión Te canta Javier Martínez Hoy cantando acá en mi celda, con un nudo en la garganta Con mi vida es tristeza, desilusión, ya no siento ni las cosas Para vivir, porque tú me abandonaste, por qué razón, pero sé que sucedió Y ahora que solo te doy, ahora sí siento la soledad, llorando, quiero volver a amar Para que si vuelven a subir, y aquí ya no salgo bien, y no lo mire que fue por ti Por ofrecer tu mejor vivir, para que hoy me padeces así Pero te juro, la olvidaré, y tú de años dices a mirar Yo estoy pagando esta misión, de cosas casas sin ilusión Y afecta, ya lo pagarás, aunque aquí no te uno olvidar Y baila mi cumbia colombiana Tocando los mejores éxitos de las tecno cumbias Con cariño para John Silver Se canta Javier Martínez Un grado de licor, tomaré hoy en honor Brindo por ese amor, que a la iglesia te llevó Mientras la bendición, el Padre te la da a ti Yo me embriago en mi dolor, por no ser tu vida al fin Gracias por traicionarme, abandonarme, por despreciarme Y al fin dejarme, por fin y siempre ser tu mi amor Estás allá en la iglesia, la misma hora, la misma fecha Que tu fijaste, para estar juntos Dios que dolor Y nuevamente a tu corazón, Javier Martínez Saludando a mis grandes amigos, ocho La Mona Jodid y sus hijos, Alejandra, Kevin y Mauricio Y en San Rafael, Piedecuesta, Andrés Quintana Y Sevilla, con todo el cariño del mundo Traté de mi cobertura, a una iglesia y llorar Traté de mi acerque a una iglesia y llorar A una mujer se clama mucha edad, yo me acerqué por si pudiera ayudar Pero la escuché pedir a Dios por su paz DJ Tavi, profesional DJ Dijo, oh mi Dios, calíbrame por favor, solo tengo un hijo y no te lo puedes llevar Y sola me daré, si es así yo moriré, él está herido porque vive la maldad Es verdad para mí, eso es un arma de verdad De mi heroría, mi hijo, con eso no puedo más En su maldad intentó a quien robar, que te sacó un arma al defenderse y su sonar Y ahora, estas son las últimas palabras de su hijo Mami, mami, perdona, perdona, adiós mamá Y con cariño para Eider Tavián García Cruz El popular Vinci en el barrio Portal de Santillana En un linda pie de cuesta Imponiendo respeto DJ Tavi Profesional DJ Mi corazón ya no aguanta, ya no aguantas tantas heridas Vuelve cuando tu amor ya regresa, solo te pido eso princesa Sé que cometí mil errores, sé que te he causado dolores, pero nunca te fui fiel Sé que tengo rachos montones, sé que te pido no me abandones, sé que vivo entre los lincones, eso me ha alejado amores, y te pido que me perdones, yo sin ti no tengo razones, maldito trago aléjate Música creada para tu diversión, elaborada especialmente para ti Música creada para ti Curva, malditos tragos, mis enemigos, casi pierdo mi mujer Estaba sola, abandonada y yo sumergido en el licor Nada importaba y algo pasaba, me relataba en el licor Y yo duraba, y yo tomaba, ella en casa, imaginando lo peor Si me mataba, si me robaba, si me drogaba, sin razón Si me iría, no me rezaba, malditos tragos, mis inventores